El que viene del fútbol y que viene con un proyecto a largo plazo, los padres ya me conocen, Salto ya me conoce como trabajo, que de hecho igualmente es una proyección mía durante tanto tiempo, pero acompañada, te vuelvo a repetir, después te paso todos los nombres de los profes para que no me odien, pero realmente el trabajo fino y grueso lo hacen ellos, y bueno, y logramos todos estos resultados. Evidentemente nosotros lo que programamos siempre es entrenamiento a alto rendimiento y tratar de concientizar un poco más a la familia para que acompañen a los hijos a estos eventos que no son fáciles, todo el mundo tiene su trabajo, sus obligaciones, pero realmente como objetivo es muy importante, el desarrollo del deporte es muy importante y a nivel futbolístico nosotros tratamos de que el chico tenga todo para el que le gusta y el que desea tener una profesión de esto lo pueda conseguir, más allá por supuesto del estudio sin ninguna duda que va de la mano para nosotros, pero bueno, nosotros estamos logrando gracias a Dios esa concientización del padre de llevar chicos a probar, que venga gente como vino la otra vez a River, a nuestro club, y bueno, que vino argentino a los chicos, al club de sport, entonces bueno, siempre salto le da la prioridad, viene mucha gente de afuera a probar jugadores, y bueno, tenemos que estar a la altura de esas circunstancias para que los chicos puedan desarrollar a la par de los de Buenos Aires, que no es nada fácil, pero lo estamos logrando desde hace mucho tiempo, y bueno, tratamos de que el padre también entienda lo que es el sacrificio para llegar a esos resultados, hasta ahora por lo menos lo estamos consiguiendo, cuesta mucho, pero bueno, es el trabajo día a día, y bueno, ya venimos de Olavarría y ya los padres están concientizados que, bueno, categoría 2005, 2006, 2007 y 2008, vamos a ir a Rafaela, a Sueño Celeste, y seguramente 2004, y algunas categorías que se van a repetir vamos a ir a Sunchales, así que estamos muy contentos con eso y con muchas expectativas de seguir progresando. Bueno, no sé si querés hacer una invitación para que se acerquen los chicos que quieran empezar a jugar al fútbol, o si querés difundir algún tipo de actividad que tengan planeadas de acá en adelante. Sí, mirá, nosotros continuamos, aunque sean vacaciones de invierno, o sea, con Brian Simaldone, que es un profe que está colaborando con nuestro equipo de trabajo, este año viajó conmigo a Olavarría, pero Lucas Pizón y Matías Balcar se siguen entrenando con las inferiores y el fútbol infantil, los padres ya lo saben, tienen los horarios, o sea, nosotros no paramos nunca, incluido en las vacaciones, en las colonias de vacaciones que hacemos en Cusa, seguimos desarrollando la actividad, si bien es masivo, pero seguimos desarrollando fuertemente la actividad futbolística, y bueno, y Bolognese también, que está con las divisiones inferiores, quinta y sexta, sigue entrenando, y más aún la primera, que bueno, el otro día logró un triunfo muy importante, la mano de Pacha Capaldi, con Precone, Oscar, el Ratón Berguella, gente que siempre está colaborando, para que nuestro club humilde, en base a estos resultados, este sacrificio, este trabajo, esté en lo más alto del fútbol de salto, que es el orgullo que nosotros tenemos, como persona, como integrante de un proyecto, y que bueno, que sea siempre respaldado por los padres, así que los invitamos, que el chico por ahí sí, que existe en salto, te vuelvo a repetir, más allá de estos chicos que lograron este campeonato, a raíz de todo este esfuerzo, de hace muchos años que viene practicando, que no dejan ni un solo mes en el año, que no se toma vacaciones, que yo digo que al contrario, no es tomarse unas vacaciones, simplemente ir a jugar a la pelota y aprender, así que, además está decir que es vacaciones durante todo el año, ir a aprender, pero bueno, realmente al que todavía no fue, o que se sentía incómodo, nosotros siempre estamos abiertos, o sea, no hay pruebas ni nada por el estilo, tienen que preguntar a los profesores, cualquiera, los horarios de entrenamiento, y son bienvenidos, así no hayan jugado nunca al fútbol, la idea también es eso, que se encuentre en el que viene jugando desde hace mucho tiempo, con el que recién aprende, así que bueno, los esperamos a todos y muchas gracias por este reportaje. ¡Gracias!